Filas de vehículos estacionados, grupos de visitantes que superan las 10 personas y poca distancia entre cada reunión es el escenario registrado en New Smyrna Beach, condado de Volusia, en Florida. Mientras la pandemia sigue vigente, entre muchos ocupantes del balneario hay sentimientos encontrados ante el COVID-19. Es bueno porque nosotros podemos salir, pues uno puede disfrutar, pero a la misma vez hay mucha gente reunida en lugares específicos y pues eso no está bien. Los que estamos en casa hicimos la cuarentena y entonces queremos salir porque claro, estar casi un mes, dos meses si quieres salir, pero de pronto hay una persona que no más necesitas una persona que lo tenga y todos los que están ahí de 9 a 11 personas lo tienen. En la entrada de la playa se dictan instrucciones sobre la distancia física, no obstante ya con la arena en los pies y las olas al frente, al parecer todo cambia. No mire, yo soy médico, epidemiólogo además y estoy muy preocupado porque la gente no está respetando por lo menos lo que llamamos social distance, pero esto realmente es un alto riesgo que no debiéramos estar corriendo. Esta euforia también se observó a pocos metros de la playa en la zona de establecimientos comerciales. En los restaurantes y en las calles la cercanía y la falta de mascarillas era lo común. Por otra parte, aunque el mes de mayo representa una temporada bastante atractiva para los comerciantes de esta zona de Florida, los propietarios de negocios estiman que la recuperación a partir de esta reapertura tomará su tiempo. Así lo estima Gabriel Fernández, quien es el dueño de esta tienda de arte en la vía principal del área. Su negocio permaneció cerrado por mes y medio. Entonces sí, es una pérdida grande, pues la verdad, entonces se va a tomar muchos meses en recuperarse. Ahí poquito a poco, pues está muy suave todavía, pero poco a poco ahí se van, bueno, van volviendo a coger el ritmo. En el condado de Volusia se han registrado 440 contagios por COVID-19 y 18 fallecimientos. José Pernalete, Voz de América, New Smyrna Beach, Florida.